Seremos campeones este año porque tenemos buen pincheo y los bateadores están demostrando que sí están en liga para ganar. Yo estoy ahí y lucha porque somos los mejores, tenemos los mejores pinches, bateamos los mejores, vamos a ganar este año. Bueno, este es mi equipo y este es el mejor equipo que tiene la liga y vamos para adelante, somos gigantes y esto es tierra de gigantes aquí, cualquier equipo, nosotros salimos con cualquier equipo.